Los genitos van hacia el negro y los otros que tienen más espesor van con un color. ¿A qué? ¿A el color lo ponemos? Sí. En realidad, a todos. Yo hago el marco de un hecho y el punto de color. Porque es como que... Es correcto, ¿no? El azul, el rojo, el aranjo, el marco de la cintura. Pero en esta misma restricción, ¿no? La cintura funciona cuando son muy buenos, ¿verdad? Porque en estos finos, prefiero el negro porque al menos el negro es el otro. No me gusta más, ¿verdad? Sí, es más grande. Pero, generalmente, es cierto que llevamos un poco el negro, ¿verdad? En una canción siempre tocando. ¿Verdad? No tenemos que subir cuando nos agregamos en esto, se vea que quiera hablar con esto. ¿Sabes? 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 ¿Sabes?